¡Don Cangrejo! ¡Don Cangrejo! Tengo grandes noticias. ¿El banco está regalando dinero? No... Hay un nuevo restaurante en esta calle llamado la Flexiburger y ahora Planton sólo quiere robar su receta. ¿No es maravilloso? ¿Qué? ¿Una Cangreburger de imitación quiere robarme mi negocio? Oh, pero mis clientes son fieles. No me dejarán por una fea Flexiburger. ¡Ah! Ese restaurante Flexiburger me ha robado a todos mis clientes. Acostúmbrate, Cangrejo. Tu Cangreburger es noticia vieja. Y cuando yo me robe la receta de la Flexiburger, tus clientes comerán en el balde de carnada. Oh, no, no, no lo harán. Porque yo robaré la receta de la Flexi primero. Oye, robar recetas es lo mío. Y no podrás hacer nada contra mí. Ah, apuesto a que consigo esa receta mucho antes que tú. ¡Apuesto que no! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Que sí! ¡Oh, cálmense! En vez de competir, ¿por qué no cooperan y roban la receta juntos? Oh, casas… ¡¿Eres un perdedor Cangrejo?! ¡Yo también! ¿Dulce Flexiburger? ¡Allá voy! Cava bumbesponja, cava. ¡Estoy cavando, don Cangrejo! ¡Estoy cavando! Esta vez sí que burlé a ese soquete de cangrejo. ¿Qué diablos? Creo que llegamos. Robar recetas es muy fácil. Sí, claro. ¿Dónde te escondes? Oh, ahí estás, querida. Don cangrejo, ¿no oyó algo? ¡Lo tengo, don cangrejo! ¡Lo tengo! ¿Don cangrejo? Abuelita. Así vas a prender. ¿No lo ven? Si trabajan juntos, la receta de la Flexiburger será suya. Nunca trabajaré con ese microbio maligno. ¡Mira lo que esa bestia le hizo a mi antena! No quiero oír nada de una gentusa como tú. Lo único que oirás de mí será mi abogado. ¿Ah? Tengler Cabral. Me encantó, escualbera вдруг. Me encantó. Mata a tu. ¡Gracias!